Y llegó el momento tan esperado, la música, la música con todo y mariachi, con Gabriel Alejandro y Mario Alberto Flores. María Elena Leal, continuamos. ¿No es una sorpresa para María Elena? ¿Cuál va a ser? Ay, miren, ahí estoy con mi mamá. Un año antes de su muerte. Ay, qué bonito, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué emoción, de verdad. ¿Quién se lo hubiera imaginado que un año después ella ya no estaría con nosotros? Y bueno, pues, este espacio es dedicado a las madres. Imagínense para todos aquellos y aquellas que ya no las tenemos. Bueno, pues, es algo verdaderamente un poco difícil de sobrellevar. Pero bueno, estamos aquí para recordarlas con todo nuestro amor. Así es que muchísimas gracias a nuestros cantantes. Gracias, gracias por estar con nosotros, Gabriel Alejandro y Mario Alberto Flores. Y un fuerte aplauso al mariachi, por favor, que les tenemos una sorpresa a todas las mamás. Y yo, la verdad, muy agradecida también con Toñito y Carlita porque me entregaron esta florecita. Muchas gracias. Y vamos ya al musical. Vamos, vamos contigo al musical. Una canción de José Alfredo Jiménez. Amanecí en tus brazos. Amanecí en tus brazos. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía y despertaste tú casi dormida. Tú me querías decir, yo no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, ya apareció la luna, ya enteró por tu ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Y yo no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Cuando cayó la noche, ya apareció la luna, ya enteró por tu ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Y yo no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Ya así pasaron muchas, muchas horas. Ya así pasaron muchas, muchas horas. Y yo no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Y yo no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Aquí están todos nuestros colaboradores y bueno, todos nuestros conductores y bueno, recordando a nuestras madres con todo nuestro amor. Son ya varios años, diez años cantando, pero tú empezaste con el rock, tocando el bajo, ¿verdad? Al Palenque y me tocó la segunda fila, me cantó y yo dije, eso, a eso, a eso me quiero dedicar. Eso es lo que te gusta y te ha gustado siempre. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y te has presentado en muchos lugares, vas a Teatros del Pueblo, Palenques, restaurantes. Sí, de hecho, mira, manejo mucho, combino esta parte porque además manejo un trailer. Ah, sí. Cuando me salen, por ejemplo, presentaciones en Monterrey, pues yo voy a ver Canción de Monterrey, me quedo y hago todo. Ahora sí que Mario Alberto el trailer, como Lola la trailera. Exactamente. ¿Y dónde más? ¿Dónde estás? ¿En dónde te puede ver la gente? Estoy en YouTube, Mario Alberto Flores, Face, Mario Alberto Flores. Ah, perfecto. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí tenemos la pizarrita para que se pongan en contacto contigo. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario Alberto. Y bueno, yo quiero invitar, por favor, a Gabriel Alejandro, vente para acá con nosotros. Señor, que se oiga el aplauso. Gracias, Mario Alberto. Vienes con tu madre. Sí, sí, sí. Vienes con ella, qué bendición de tenerla, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente de aquí de Capital 21, a todas las madrecitas, felicidades. Felicidades al mariachi rancheros de México. Gracias, muchachos, por acompañarnos. Que están haciendo el favor de acompañarnos. Felicidades a todas las mamás en sus casas, a todas las madres. Y no es el día, es toda la vida. Toda la vida. Día de las madres. Bueno, pues te escuchamos, qué mejor que recordarlas con tu voz. Claro, este tema de Fato se llama Por Mujeres Como Tú. Gracias, bellísima canción. Adelante, gracias. ¡Gracias! Me estoy acobardando y lo he notado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado, en el exceso, siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón, por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción. ¡Gracias! Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado, en el exceso, siempre salgo dañado? Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón, que se pueden perder en el alcohol, por una decepción. ¡Gracias! 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 ay pues muchas felicidades a todas las que somos mamacitas, que somos madres también bueno pues es algo hermoso, algo bellísimo el ser madre porque es el amor más grande que hay, ¿verdad que sí? sí es un amor irrepetible, insustituible yo te escuché bueno pues muchísimas gracias muchas gracias, las queremos muchísimo